Con ustedes, y con un aire, ya llegó una de las agrupaciones que ha venido haciendo historia en su territorio. Presentando su primer trabajo discográfico, Traición Mira a Corazón. Traición Mira a Corazón. Traición Mira a Corazón. La viola de mal en los timbales. Y Van Lema en las congas. Luis Lema en el salso indirector. José Lema en el ruido y animación. Manuel Lema en los teclados. Sensación Pax hace el agradecimiento especial a las rendas del delfín ecuatoriano 2012-2013. Tierra en fondo, el señor Raúl Romero. Al como a Mari. Javier Contrónico. History Militaron. Mi tierra está al señor Rogelio Romero. Grupo Juventud Propical. Grupo César y Mari. Casa Nova Entertainment. Casa Nova Entertainment. Ecuador Restaurante. Carlos Marcaroma. Fotostudio. Ángel Campos. Fotostudio. Paredes Fotostudio. José Fernández de Ecuador. Marcos Vinicius. Marcos Vinicius. Allá en Cuenca. Grupo de Danza. Uncalde. Unión Tutorial de Vida. Inmigrante de Cañada. El Aguacal Producciones. Estad de Radio. Angelines Producciones. Cota de Producciones del Mundo. A los incorregibles reyes de Cuenca. Tres malidades. Radio de Chicago. Al señor Milo Moreno. Apadrinando nuestro CD. Por número uno. Y gracias a la nación de Fabián de la Vida. Sensación Paz. Audio y estudio récord de Chicago. Sensación Paz. La Vida de Chicago. Agradece de todo el corazón por su vida recibido. No solo los primeros ni los mejores. Scen anche con Musi. Si no acabo de tener un trombone sin corazón. Distinguieron Paz. La Vida de Chicago. Es un trombone sin riesgo. Comenzable esa noche con estos muchachos. Tengo el placer de conocerlos a todos por mucho tiempo. Y sé el esfuerzo que han realizado. para llegar hasta este día, para poder tener su primer material discográfico, pero todo tiene un camino, una historia y también tiene un padrino, quiero llamar a este escenario el señor Milo Moreno, él es el padrino de esta gran agrupación, Milo Moreno es el sí y hoy, por supuesto, ahí viene el mío, muchísimas gracias, tengan ustedes muy buenas noches, el mío privilegio, quiero pedir un aplauso muy fuerte para un gran amigo, una gran voz, un gran profesional, esto es para ustedes, el mío amigo, les aplauso fuerte, no se escucha más fuerte muchísimas gracias Milo, definitivamente es un placer estar en este escenario un día tan importante, donde una agrupación 100% ecuatoriana ha plasmado su trabajo, su esfuerzo en un material discográfico, esto comenzó en el 2006, en diciembre, los muchachos enseñaban en el basement de una casa, de un familiar, se han separado por dos oportunidades, una por malos comentarios y la segunda porque los muchachos tuvieron que viajar a Ecuador, pero el premio al esfuerzo esta noche se ha plasmado, un disco compacto donde la mayoría de sus temas son inéditos, eso tiene doble mérito, definitivamente, definitivamente, ustedes el padrino van a traer champán, en donde está el champán por favor, hoy vamos a festejar y a visitar como se merece Milo, así es, quiero yo agradecer al grupo por haberme tomado en cuenta, los anfitriones de la noche, así es, entonces se va a partir el champán sobre este gran material, el primer material de sensación barra, Milo, usted es el padrino, wow, increíble, esto, esto es para el recuerdo, definitivamente, míralo, míralo. Que Dios los bendiga, que tengan muchos éxitos, recuerden de que siempre tendrán las puertas de tema Validares para toda la música que hagan. Ok, vamos a hacer el lanzamiento oficial, ahí a la mitad de una vez, el que se agarra, se agarra, de una vez, sin miedo, vaya, bótenlo, 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 ya, no esperen mucho, eso es, ahí está, ¡ah! Bien, la pasadita de la suerte, uno por uno, el padrino les va a bautizar, se ponen, eso, a ver, Milo, ¡Vamos, vamos, vamos! A ver, vamos, pero bien. Sacan, 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 pero que suene, que suene, Milo, eso, el primero, el segundo, vamos, todos, todos van a pasar por, eso, el tercero, el tercero, oígame, esto es muy buena, una bendición increíble, eh, la suerte, la suerte, la suerte, Milo tiene un excelente, ahí, miren, son listos, ¡ay, tome!, ahí está, para que la voz se le afine, eso, el último, un fuerte aplauso para los muchachos de Sensación, van, este, me encantaría, este evento está, estamos, salud, salud con todos, muchachos, Salud, 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 salud con todos. Gracias Rosa. Nos están mirando en todo el mundo a través de TVVaridad en Radio.com, y me gustaría, Fabián, no sé, si platicaras con los integrantes, este, su nombre, qué instrumento toca para conocer un poquito. Claro que sí, aquí está el primero, ¿cuál es tu nombre? Flavio Lema. Flavio Lema, ¿qué hace Flavio Lema en el grupo? Ah, toco lo mantenía. La batería. El hombre de los palos. Perfecto. Véngase por acá. Ese aplauso para los artistas. ¿Cuál es tu nombre? Manuel Fernando. Manuel Fernando. El único que no es Lema. Uruchina. Uruchina. El único que no es Lema. Él le hace a las blancas y a las negras. Muchachos, prepárense. Gracias, amigo. Gracias. Véngase la voz. ¿Cómo se llama usted, señor? Mi nombre es Claudio Lema. ¿Y usted es el vocalista? Seguro que sí. Muchas gracias a todos en mi público presente. Muchas gracias. Que Dios nos bendiga por su apoyo. Muchísimas gracias. El siguiente. Véngase. Campeón. ¿Cuál es su nombre? José Lema. José Lema. ¿Y qué hace José Lema en el grupo? Uiro y animación. Uiro y animación. Véngase. Véngase, brother. ¿Por qué se esconde? ¿Cuál es su nombre? Iba Lema. Otro. Véngase. Estamos llenos, llenos de Lema. ¿Qué es lo que usted hace aquí? Se esconde. Se esconde. ¿Usted es conguero? Véngase a las congas mismo. Suerte. Venga, el siguiente. El nombre está serio. ¿Cuál es su nombre? El nombre es Luis Lema. Luchito. ¿Por qué se esconde? Es por la felicidad que visite esta noche con todo el público presente aquí. ¿Y qué es lo que usted hace en el grupo, Luis? Bueno, mi peño es el saxo. Uy, bien dicho. Anda soplando. ¿Quién me falta? ¿Quién me falta? Ahí está. Según tengo entendido, este es el más cascarrabi. El más pequeñito. Vente acá. ¿Cuál es tu nombre? Sí, mi nombre es John. John, en el bajo, en el bajo de seis. Oiga, tiene muchos dedos. Gracias. Estos son los muchachos de Sensación. Bien. Pues muchísimas gracias. Un abrazo para todos ustedes. Quiero felicitarles a todos los que han venido a apoyar a este gran grupo. De ustedes depende el éxito de este grupo. Por favor, acompáñenme, compren los CD's. Y sean esa noche inolvidable. Televalidades en vivo y en directo. Los CD's están ya a la venta. Por favor, vamos a apoyarlos, muchachos. Los discos los pueden conseguir supremamente abrazos, ¿ok? Ahora sí, todo el mundo a bailar con Sensación. ¡Bam!